¡Suscríbete al canal! Yo le he estado comprando ropita y cosas a esta muñequita Sí, es una muñequita, les aclaro Estoy consciente de ello Porque no falta quien me diga ahí que Es una muñeca, yo sé que es una muñeca Y no falta quien me haya dicho que por qué le estoy comprando cosas Y que si estoy obsesionada con ella No estoy obsesionada con Leilani Ni con ningún juguete O sea, es una muñeca Yo la verdad esto lo veo como una diversión Yo no quiero tener más hijos Porque también me han comentado por ahí que por qué no mejor tengo hijos Tengo un niño Yo tengo un niño Y créanme que lo amo con todo mi corazón Pero Si Dios no me hubiera mandado ese hijo Yo igual sería feliz ¿Por qué? No porque no quiera mi hijo No vayan a tomarlo por ese lado No, yo lo amo Yo lo tengo y lo amo Y estoy súper feliz Y desde que supe que estaba embarazada Pues qué felicidad, ¿no? A lo que me refiero es que Yo nunca decía tener hijos O sea, yo nunca decía tener hijos Entonces Tuve uno Y créanme que no va a volver a pasar Yo no quiero más hijos Soy feliz así Tengo mi niño y lo amo con todo mi corazón Pero soy feliz así Yo estoy consciente que es una muñeca Si yo quisiera más hijos Yo tuviera más hijos Pero no quiero más hijos Es una muñeca Es una muñeca Es una diversión Así como mucha gente compra Barbies O yo misma Compro Barbies Y les compro accesorios Y les compro ropa Tengo una cubeta Tengo una caja enorme Llena de ropa de Barbie No le veo la diferencia A comprar ropa a ella Porque lo dicen No, que La ropa de Alguien me comentó por ahí Que dijeron que La ropa de Barbie A mí me gustan las Barbies Y yo te sigo por la ropa de Barbie Pero creo que eso es una obsesión O sea Porque por el tamaño de la muñeca No entiendo No entiendo cuál es la diferencia De comprarle muchísima ropa a Barbie A comprarle ropa a ella Si me entienden O sea La verdad es que no No entiendo Pero O a lo mejor porque se ve real Piensan que yo Pienso que es una niña O sea Es una muñeca Estoy consciente de ello No escuches Leilani No lo eres No, la verdad es que Es una diversión para mí Yo Este Si dicen que estoy obsesionada con ella Si estoy obsesionada con ella Pero porque está bien bonita Porque me encanta Porque es un regalo Que me regaló mi esposo No estuvo nada barata Estuvo barata Considerando La calidad de muñeca A eso Si a eso Nos referimos Ok, sí Pero Entonces Si la tengo ¿Por qué no quererla? ¿Por qué no cuidarla? ¿Por qué no? En vez de nomás tenerla y arrumbarla Entonces Eso es lo que voy a ver Si la puedo usar Si la quiero usar ¿Por qué no usarla? O sea Es mía Es mi dinero Y lo puedo gastar en lo que yo quiera Entonces Tan sencillo como es Hermosos Disculpen que les haya dejado Este mensaje por aquí Porque yo sé que ustedes Están aquí para ver la ropa Y seguramente ya quieren ver la ropa Los que están aquí Por ese motivo Entonces Pues sin más ni más Vamos cada ropa de Lelani Porque sí le fui Y le compré más No tenía planeado De hecho comprarle Sino que Más bien fui a comprarle ropa A mi bebé Reborn A cerdito A Blue Y bueno Ya estando ahí Pues ahora sí que se me pegaron Unas cositas Habían puesto más ropa nueva Y pues aproveché Para comprarle unas cosas a ella Entonces Pues vamos a empezar Y bueno Lo primero que le encontré Fue esta cobijita A todo Aclaro que toda esta ropita Me costó todo Dos dólares Y menos Creo que nada más Una sola pieza Me costó dos dólares Todo lo demás Fue de un dólar O de 25 centavos O de Sí Porque la mayoría Habían unos que eran De que comprabas dos piezas Y te regalaban una Entonces Este Todo fue así como que De esos precios Este Está marcada En dos dólares Pero tenía descuento Entonces me salió en un dólar Porque tenían este Un dólar De O bueno 50% El etiqueta amarilla Entonces bueno Me salió en un dólar Y está bien bonita Vean Es una cobijita Y bueno Es así Es como De checkered Y trae un patito De hecho trae un patito En los dos lados En el otro trae otro Pero es igualito Por eso les las muestro Así doblada Y vean Toda la orillita Trae así este encaje Y pues está bien bonita Entonces bueno Le compré Esa Y aparte Esto Esto me sirve Para mis videos O sea No veo Cuál es el Cuál Que tiene de malo Ni que les estuviera Pidiendo dinero Para comprar las cosas Yo no sé Por qué se enoja la gente Vean Encontré también Esta Esta me la dieron En 25 centavos Y está bien bonita Vean Esta de hecho Ya no trae la etiqueta Porque se la quité Para lavarlo Porque esta sí Traía una manchita Y dije yo Espero que se la quite Y no sé si se la quito A lo demás No se la quité Para mostrarles Cuánto costó Pero esta sí Esta sí me ha dado Como que asquito Traía una manchita Como de comida Por aquí Pero no sé si se la quito Pero bueno Esta es de esta marca De DDG Darlings Es de 0 a 3 meses Y vean Está bien bonita Esta sí como Trae rojo Trae como un blancito Y trae una ladybug Está bien bonita Entonces bueno Es esta Y la ropita que le queda A ella es de 0 a 3 meses Y bueno También le compré Esta Que les digo Estaba en la mitad Esta me salió En 50 centavos O 54 centavos Porque era de 1,9 Y es esta Y esta sí es un poquito Más grande Es de 6 a 9 meses Pero creo que esta Es una blusita Seguro que es una blusita A ella le va a quedar Revestido Entonces dije Bueno igual se lo compro Porque cuando venga El 4 de julio Se lo puedo poner Y está bien bonito Vean Trae estrellitas Y corazoncitos Y bueno Trae un búho Unos Juegos artificiales Está bien bonito Y trae mucho brillo Me encantó esta pieza Entonces bueno Por eso fue que Que se la compré Pero les digo Si esta es un poquito Muy grande Para ella Pero la voy a usar De vestido En vez de blusa Y también encontré Este Y si Es de navidad Yo sé Que me van a decir Pero falta un año Si falta un año No importa Es de 3 meses Es de 3 Pero esta Se me hizo bien bonito Vean Trae este velito Así Y dije yo Bueno Como no pienso Gastar En ropa tan carísima Pues aprovechar Que la encontré Vean Tiene este Brillitos Trae como este Como chuchu De brillitos Dice This is the season To sparkle Y bueno Este era de 1.99 Pero estaba a la mitad Porque esto fue en otra tienda Esto fue en la Trip City Y estaba La etiqueta azul A la mitad Me salió en un dólar Y dije por un dólar Está perfecto Porque Pues está bien bonito Entonces esto Pues lo voy a tener que guardar Hasta el año que entra Pero pues bueno Cuando llegue navidad Ya lo tenemos Y bueno También le compré Este Que este era De 69 centavos Igual estaba a la mitad Salió que en 34 centavos Algo así Y este es de 0 a 3 meses Y es un Annecy Y vean Dice Dice que dice Love Lovely Está bien bonita Vean Trae una Un alero ¿Cómo se le dice esto en español? Siempre se me olvida ¿Catarina? Esa Ladybug Siempre se me olvida en español Cómo se llama Pero bueno Es esta Está bien bonita Y es de Wednesday Es un Wednesday Y le encontré también Este que Ay este está abierto Déjenmelo Cierro un poquito Nada más Para que puedan ver Cómo es Nada más así Dos botoncitos Porque si lo trae abierto No lo van a poder ver Ahí está Vean Este es de la marca De Baby Beginnings De 0 a 3 meses Y bueno Este es así Y este Igual Era de 1.9 Pero estaba a la mitad Salió en 5 centavos Vean Está bien bonito Es de puras fresitas Este me gustó Porque es de puras fresitas Y de estos Tenía nada más Creo que dos Tenía un moladito Y tenía uno Que ya les había mostrado En otro video Que era de animalitos Entonces encontré este Y pues me lo traje Para que tenga más Porque pienso hacer más videos Con ella Ese también es el motivo Que estaba comprando ropa Porque quiero hacer Muchísimos videos con ella Ya que me los están pidiendo Y están gustando mucho Entonces este Pues me divierte ¿Por qué no? Y compré estas Porque alguno dice Es no sé quién Y discúlpenme Discúlpenme eso Alguien me comentó Que sería bueno Si le pusiera De estos Wenzies blancos Para cubrirle su cuerpo Y luego la ropa encima Para que así no se le ensucie su cuerpo Es una manera de cuidarla Y te agradezco muchísimo Que me hayas dejado ese comentario Porque dije Si es cierto Porque al estarle cambiando la ropa Y todo Pues este Esto como dice Telita Su cuerpo Se le puede manchar Entonces Dije yo Es muy buena idea Entonces compré dos Por lo pronto compré nada más dos Porque estaban en Igual a la mitad Estaban en Treinta y cuatro centavos Entonces le compré dos Igualitos Y pues estos los quiero para eso Y deán Este está hecho Completamente nuevo Este Creo que también Sí, vean Pero creo que este No, creo que este está nuevo Creo que este a lo mejor no Pero este está completamente nuevo Entonces la verdad Es que se me hicieron Súper baratos Y pues eso Los quiero para eso Entonces gracias por la idea Si lo tomé en consideración Entonces dije yo Voy a buscar Y sí, lo bueno Que encontré dos Entonces pues traje esos Y eso sí me comentaron Que se los pusiera Abajo de su ropa Para que así Les digo No se pusiera Su cuerpecito Y pues sí Porque les digo La verdad es que Quiero cuidarlo Lo más que pueda Porque no No quiero que se me vaya A maltratar O ensuciar y así Y vean Le encontré este también Y este me encantó Porque es como de Pascua Bueno Se lo pongo A cualquier tiempo Pero yo me la compré Así como que Pensando en Pascua Porque vean Son unos Como pollitos Pero vean Vienen unos huevos Como de Pascua Vean Son como unos huevitos De Pascua Entonces dije yo Ay mira Para la Pascua Y es de 0 a 3 meses De Carter's Y este igual Me costó la mitad Y vean En los piecitos Traigo unos Unos pollitos Se me hizo bien bonito Este Y bueno No es en rosa Porque pues No quiero tenerle Así como que todo rosa Quiero como que De diferentes colores Entonces pues Se me hizo muy bonito Ese porque dije yo Pues es de otro color Y este igual Es como que de otro color Pero no deja de ser Así como que Se me figura Como que muy colores Este pastel Es así como de De niña bebé De niña bebé Digo porque Este vean El azulito Este se me figura Como que muy bonito Para una niña Y aparte trae Estos colores Así como arcoiris Entonces bueno Lo encontré Este y es de 0 a 3 meses También Y este sale en 50 centavos Porque igual era La etiqueta azul Entonces lo encontré En 50 centavos Y es la marca de Gerber Y es este Vean que bonito Y ese me recordó A Rainbow Bright A mi me gusta mucho Me gustaron mucho Ver Rainbow Bright Cuando estaba pequeña Y ese me recordó Eso E igual Este estaba a la mitad Y también era Etiqueta azul Entonces bueno Este me salió En un dólar Porque era de 1.99 Pero también se me hizo Muy bonito Y vean Es así Es este De 0 a 3 meses Este es de Carters Y vean Que bonito está este Trae este Castillos Trae corazones Trae unicornios Trae princesas O hadas Porque vean Trae eso Creo que es una princesa Está bien bonito Y vean La parte de abajo Tiene así como rosita Todo esto Trae como rosita Este florecente Y en la parte de atrás Vean Trae este como tipo Polarcito También así Se me hizo Bien bonito Este fue como que Mi favorito De todos los que encontré De esos Y le encontré También este Que también lo voy a Amarrar aquí Para que lo puedan ver bien Ahí está Y es este Que también era De 99 centavos Pero también me salió La mitad Porque era El especial Del día al azul Y vean Es este Y es de Ladybug También Vean este Es negro con rojo Y trae unas Ladybug Acá Y vean Como si ella fuera La Ladybug Ahí sus alitas Está bien bonito Y este Es de la marca También Just When You By Carters Y este es de 3 meses Pero creo que Si le va a quedar No lo veo tan grande Entonces por eso Me lo traje también Porque ella usa De 0 a 3 meses Y a veces Es muy La ropa de 0 a 3 meses A la que dice Nada más 3 meses Varía mucho el tamaño Pero este se me hizo Como que es muy parecido Al tamaño de estos Entonces bueno Igual me lo llevo Y lo último Que le compré Fue esta Y este Si me costó 2 dólares Porque esta Era etiqueta roja Pero pues igual Se me hizo barato Porque vean El vestido Que bonito Es un vestido Así De Minnie Mouse Dice Little Sweetie Trae unas Este Unas cerezas Y trae cerezas Acá en la parte de abajo Vean este vestidito Que bonito Y trae como Un holancito Así blanco Lo vemos Está super lindo Este Vean que bonito Y este Es de Disney Baby Y este Es de 0 a 3 meses Entonces este Le va a quedar Perfecto Entonces si Este si Definitivamente Les digo Esta fue la pieza Única pieza Más cara Todas las demás Fueron como vieron De 50 centavos De 30 centavos De 1 dólar Inclusive Algunas piezas Fueron gratis Porque algunas Fueran de las De que Comprabas Una y una Gratis O comprabas Dos y una Gratis Entonces Este Yo creo que Entre todo esto Yo creo que Gasté 10 dólares Solo mucho Que no es nada Considerando toda la ropa Porque yo creo que Si vas a la tienda Y compras nada Más tan sencillo Como comprar Una cosa así O una cosa así Ya son 10 dólares O a lo mejor Un poquito más Entonces todo esto Por 10 dólares Se me hizo súper barato So Es este Está bien bonito Pero si mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Que si quieren Que siga haciendo Más videos De este tipo No sé cuándo Voy a volver a comprar El ropa Porque la verdad Es que ya tengo Muchísima Suficiente Para hacer Muchos videos Este Muchísima Para vestir a Lilani Les digo Tengo muchos planes Con ella Tengo este Puedo hacer videos De que la llevo Al parque Su rutina de la noche Su rutina de la tarde Me la han estado pidiendo Pronto la estará haciendo Esas rutinas Yo sé que también Les agradezco muchísimo Que han apoyado mucho El video De rutina de la mañana Que bueno Que les gustó Me da mucho gusto Y pues muy pronto Estaré haciendo Las otras rutinas E igual Algo otros videos Que quieran que hagan Déjenme saber En los comentarios Yo con mucho gusto Los voy a hacer Estoy muy contenta De tener esta muñeca Yo quería una Desde hace tiempo Y la verdad es que Pues ahora que se me concedió La estoy disfrutando Eso es lo que quise decir Al inicio del video La quería La tengo Y la voy a disfrutar Es un simple gusto Y pues espero que ustedes También lo disfruten conmigo Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Los quiero mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye Bye